Bueno, tenemos, también ahí estamos preparando, bueno, después de esta competencia en conjunto íbamos preparando algo para lo que va a ser el día 8 de julio, va a ser domingo en el Club Belgrano y bueno, vamos a estar esperando nuestro cumpleaños, el 9 de julio, que ya van a ser 20 años bueno, hemos estado averiguando de artista, bueno, hemos estado invitando a grupos de baile que ya nos han confirmado su presencia y bueno, tenemos también un programa de televisión que si Dios quiere vamos a tener en nuestro pueblo y se llama la revista El Interior, que lo pasan en Argentinísimo bueno, es un conductor, vos me contabas, Roque, que ha estado muchos años en Varadero conduce Varadero y bueno, va a venir a nuestro pueblo la idea es que filme las cosas lindas que hay acá, la cultura, nuestros artistas y bueno, y todo lo que nosotros le podemos ofrecer como pueblo y bueno, y como grupo también la fiesta en sí, bueno, que el año pasado fue genial y bueno, espero que este año sea mucho mejor y bueno, esperando a la gente de Vicuña, de toda la zona que nos acompañen a festejar estos 20 años también invitar, aprovechar que estamos en la radio, bueno, yo he invitado por Whatsapp, por Facebook, personalmente invitar a todos los ex bailarines de los pioneros que han pasado por alguna vez en nuestro grupo y bueno, y estar con nosotros para festejar arriba del escenario y decir, bueno, toda la gente que ha estado con nosotros todos estos años, sinceramente es mucho y bueno, a veces me da nostalgia y me da tristeza de no poder contar con ellos nuevamente y bueno, pero cada uno elige el camino por ahí algunos se van al fútbol, otros temas familiares otros por temas de trabajo y bueno, ojalá que algún día puedan llegar a volver como lo han hecho algunos bailarines y bueno, y como algunos lo harán en el futuro así que bueno, esperando ese momento tan lindo que va a ser la fiesta nuestra de los 20 años Pucho, si es que se puede contar ya, ¿a qué hora va a comenzar, vamos a decir que no es certamen sino que es festejo de los 20 años de los pioneros? Sí, el encuentro, la idea es empezar a las 4 de la tarde con la parte artística y después a la noche dejar la parte como de peña, vendría a ser con los cantantes y bueno, para que la gente disfrute para que la gente del pueblo vaya a ver todos nuestros artistas locales y bueno, y de la zona también que van a venir de la zona ya tenemos confirmada gente de San Basilio bueno, gente de La Cautiva, de Sarmiento de Levalle, así que bueno, esperando a todos ellos de Villa Huidobro también, que me han confirmado compartir con amigos estos 20 años y bueno, y ojalá que nos toque un día lindo va a haber comidas típicas como siempre locro, empanadas, choripanes, asado y bueno, y con toda la gente del grupo que siempre colabora, ayuda y siempre está a predisposición de nosotros de todo el grupo en sí así que bueno, esperando el momento Sabemos que este momento frío tenemos Ola Polar por lo menos ahora en junio y recordamos, creo que 2007 más o menos cuando nos agarró esa nieve a las 8 de la mañana que terminó el certamen y salimos todos estaba todo nevado en el 9 de julio Sí, fue un 9 de julio me acuerdo clarito, todo nevado y bueno, gracias a Dios salió una fiesta redondita porque la gente se quedó, estuvo calentamos con lo que había así que bueno, gracias a Dios siempre nos ha convenido bueno, vos has estado siempre, Roque y sabés que cuando lo hemos hecho al aire libre ha habido viento, ha habido frío y siempre la gente ha estado ha estado de una manera u otra siempre ha estado y los bailarines y la gente del grupo pionero ni que hablar siempre están presente siempre ayudando y bueno, todos los chicos que me aporten no me quiero olvidar, bueno de los profes que me están ayudando Johnny, Jonah, Maxi siempre que está ahí dándole una mano como profesores de danza y como ayudando al grupo en sí y bueno, y toda la gente adulta que siempre está trabajando los papás de los infantiles que siempre están al pie del cañón bueno, mucha gente nueva este año que está conociendo todo lo que es del grupo Puchu, lo mejor de la suerte seguramente falta mucho todavía pero bueno, vamos a estar difundiendo seguramente toda la actividad una vez que ya esté la grilla de lo que va a ser para festejar los 20 años de los pioneros gracias por venir, ¿eh? no, no, gracias a Borro que bueno, agradecer también a toda mi familia por el aguante siempre de todos estos años de horas, de ensayo, de esfuerzo a todos mis amigos, compañeros alumnos y alumnas que siempre me piden saludos y bueno, a todos ellos no solamente los pioneros de todos los grupos que estoy a cargo bueno, agradecido con toda la gente que siempre me apoya y nos apoya a todos nosotros para que podamos seguir adelante y bueno, ojalá que podamos compartir una linda fiesta el 8 de julio en el Club Atlético del Grano ya vamos a estar sacando la publicidad para que la gente nos acompañe y colabore con nosotros para que podamos seguir creciendo y que aportando cosas nuevas y lindas para nuestro pueblo y bueno, nos vemos fella